¡Señores! ¡Bienvenidos a Yo de Problema! ¡Hola! ¡Feliz mediodía! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, de verdad, gracias por acompañar. ¿Cuántos casos ya están pasando? Es impresionante la cosa. Resolvemos, algunos se van a conflictos. La vida misma, chicos. Pero hay que hablar. Por lo menos generamos esto que es el diálogo en la pantalla del 9. Bueno, un placer estar en tu casa, en tu lugar de laburo. Hoy, presta atención porque a muchos nos ha pasado en el grupo de amigos tener uno que empieza a descarrilar. ¿Viste? Cuando uno empieza... Por lo general, una amiga que está de novia y de repente rompe con el novio, encuentra como una personalidad desconocida. Y hay una amiga que hoy está muy preocupada. De hecho, le dice que es una amiga muy, pero muy fiestera. Ya cuando decís fiestera, hay un par de condimentos y quizá la otra no le guste. Vamos a conocer esta historia. ¿Cómo estás, Yesenia? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué está pasando? A ver. En este caso tenemos una amiga en la cual está perdida en la bebida. Tenemos que estar cuidándola como una criatura en la noche. Mucho. ¿Y qué? O sea, ¿no la reconocés como amiga o estás preocupada por tu amiga? No, estoy preocupada. ¿Estás preocupada? ¿No era así ella? No. ¿Y hace cuánto es así? Y ya un par de meses. ¿Ya un par de meses? Sí. ¿Se peleó con el novio o pasó algo? Sí. Ah, mirá. Se peleó con el novio... Y se descarrió. Se descarrió. Totalmente. Pero qué tipo... A ver, contame amigos, ¿qué cosas hace ella? Porque antes no hacía. Y se nos pierde en un boliche y la estamos buscando por todos lados. La pal... Está en el baño, nos llama la madre preocupada. ¿En el baño? No. ¿Liquidada? Terrible. ¿Y vos sentís que te tenés que hacer responsable todo el tiempo de ella? En realidad todas nos tenemos que hacer responsables de ella, sí. Pero vos sos como la que liberás la tropa y decís, qué pesada, ¿otra vez? ¿Dónde estás? Otra vez lo mismo porque la madre te llama, el hermano. A ver, dejame conocerla a ella. ¿Cómo estás Carolina? Buen medio día. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¡Qué arriesgo! Bueno, a ver. ¿Estás soltera? ¿Estás en la pelitud? ¿Estás en la felicidad? Totalmente soltera. Muy felizmente soltera. ¿Qué sentís que tu amiga te diga que tu amiga, digo, que vos estás descarreglada, que sos una fiestera, que estás como que el tren, pum, pum, se fue a otro lado? No. Yo creo que estar muy equivocada es... Mirá, te voy a decir algo. A ver. Me molesta que mis amigas se metan como si fueran mis madres. Que me sobreprotejan. O sea, ¿vos sentís que ella cree que es tu mamá? Sí. ¿Es así? No, nada que ver, al contrario. La madre nos tortura la mente porque ella no vuelve a la casa dos días. ¿Qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés vos? 35. ¿Y vos qué edad tenés? 27. 27 años. Ah, claro. Y ahora que no estás de novia, estás en tu mejor momento, ¿no? Sí, me imprimí tú. Pero pará, ¿porque tu amiga está preocupada porque dice que caes en el alcohol y esas cosas? ¿Te estás emborrachando mucho? ¿Está mal eso? No, yo tomo una, dos copitas, capaz una botella. ¿Qué edad tenés vos? ¿Te cuones loquita de noche? ¿Pasó de una copa a dos copas? Ah, una botella, quizás. Dos botellas. ¿Pasa? ¿De qué, qué? ¿Tomás mucho? ¿Estás tomando mucho? No, capaz sale un champán por ahí. Sí, sale. Ahora, ahora pará. ¿Cómo la definís a tu amiga? ¿Es una aburrida, Diego? Porque quizás te notas así. Es una aburrida, sobreprotectora. Es peor que mi mamá. Perdón, querida, estás totalmente equivocada. ¿Te parece ir en un boliche y vos estar tirada y nosotras cuidándote, levantándote? No, no me parece. O estar dormida en un sillón. ¿Vos terminás en el piso? No, yo que me... ¿Cómo que no? Yo que me acuerdo no había oso de esas cosas. ¿Pero cómo te vas a acordar si no te acordás ni cómo te llamás en ese momento? No. Sí. Es así. Sí. A ver, señores. Hay pruebas en este mediodía. Vamos a ver las pruebas que tenemos. Quiero ver. A ver la foto. Chicos, la foto fue una acción sacada a cinco de la mañana, cuatro de la mañana. No nos hacemos cargo de los rotos. No sé. A ver qué va a pasar. A ver. A ver. A ver. Te pones loquita de noche. ¿Qué tienen en la cabeza acá? ¿Qué es esto? Se llevaron puesto un ketchup, una témpera. ¿Qué se llevaron puesto acá? ¿Qué es esto? Claro, está descuento. Y a falta de un novio, estás con... Pará, pará, pará. Estás con tres, a falta de uno, estás con tres ahí. Sí. Mis amigos son. Ah, sí. Es amigo de los que salimos siempre, todos los fines de semana. ¿Esto es vino o es témpera? No, es témpera. Pero un poco... Bueno, vino o hubo por un momento. Vino o hubo. Estas son fotos tuyas. Este es tu estado actual, ¿no? Sí. Mirá vos con sidra. Un champancito. Un champancito. Esta sos vos. Hace poco que estás un terreno. Esta carita, mamita. Te agarraron ahí. A ver. Pero vamos al principio del conflicto. Porque ella se ríe, ¿viste? Cuando uno está en la joda. Ah, papá, papá. Pero de verdad que hay una amiga que está preocupada. Digo, vos, Yesenia, vos no la reconocés ya como amiga. Para vos es otra persona lo que... Totalmente, diferente. ¿Cómo la podrías definir a ella ahora? Una fiestera. Una zorra porque de verdad no respeta a sus compañeras, ni a sus amigas, ni a nadie. A ver. No, yo creo que exagera. Al punto. Sí. No. Si contaba las cosas tuyas... A ver. ¿Las podés contar? Al lado de las tuyas no son nada. ¿Las cuento? ¿Las cuento? Y sí, contá. Dale, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace Yesenia? ¿Te acordás la noche que te fuiste? Oye, no. Esa arranca, sí. Eran las tres de la mañana y el chico de la barra le dijo, te sirvo una copita de champán y te quedaste charlando toda la noche y en un momento desapareciste y te vi que te fuiste en una moto. Sí, perfecto, obvio. ¡No, no, no, no! ¿Te fuiste con el barman? ¿Con el de la barra? ¿Te levantó? ¿Cuál es el problema? Pero pará, ello está bien, chicos. Era mi amigo. Eso está bien. Era mi amigo. Te llevó, te acercó. Me llevó hasta mi casa. Pero ahora, pará. No, chicos, pará. Porque acá, digo, acá no es que puedan conquistar. Ella no te está planteando a vos que puedas conquistar a un chico o no lo puedas conquistar. Acá lo que está pensando, y yo en algún punto te comprendo, Yesenia, es decir, mi amiga, desde que está soltera, se fue al alcohol y termina tirada en un boliche. Esto es lo que te está denunciando a vos. Se está zarpando con el alcohol. No era así. Está todo el día alcoholizada. Sale mucho, sale demasiado. Eso es lo que está pasando. Digo, por eso estás preocupada vos. Claro. ¿Sentís que tenés que ser de madre de ella? No, no quiero ser de madre. Pero sentís que lo tenés que hacer. Claro, porque la madre no llama. Y, por ejemplo, sí, yo me puedo ir, pero yo a mi casa nunca mi mamá la llamó ni nadie. En cambio, ella se va a la madrugada y de golpe son cinco de la tarde y ella no volvió por la casa. ¿Cinco de la tarde? O sea, cinco de la tarde y vos no volviste a tu casa. Pero es lógico que sale un Aster Office, sale... ¿Sale qué más? Salís a bailar música electrónica después del boliche. Perdón, yo también que ya cumplí 30 años este año, pero o estoy hecho pelota o no lo sé. ¿Te vas a bailar fiesta electrónica después del boliche? Yo salgo después del boliche y necesito 10 semanas para recuperarme más o menos, hoy. Pero, digo, no sé, a los 27 esto no pasaba, no me acuerdo, ya pasó tanto. Esto, vos a los 27 años salís del boliche y necesitas ir a otro postboliche, o sea, a un... Sí, a un Aster, seguir. ¿A un Aster? ¿Y le pegas ahí electrónica? Sí. ¿Hasta las cinco de la tarde? Sí. Pasa que mis amigas son aburridas. Mis amigas son aburridas. ¿Vos la definís como una aburrida, Aisha? O sea, ella es más grande, vos tenés 35, me dijiste. Si ella le llama aburrido cuando antes no tomaba ese extremo, que podíamos estar tranquilas y hoy por hoy no respeta ni a Claudia ni a Tamara, si van con los novios, los zorrea, se pone atrás, los perrea. ¿A los novios? Sí, a los novios. Ah, vos sos sin código. Pará, 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 esto no lo sabíamos. Pará, pará, vos te pones a provocar a los novios de tus amigas, de tu grupo de amigas. Yo nunca jamás haría eso con mis amigas. ¿Y qué estás diciendo? ¿Estás mintiendo? Que yo sepa, no, me acuerdo. Se come cualquier cosa. No. No, chico, muy fuerte, se come cualquier cosa. ¿Cómo? Pará, pará, vos sigues cuando ella se emborracha, se va fuera de sí y termina encarando a los novios de tus amigas. A cualquiera. Chicos, los novios de las amigas, me decían, intocables, me imagino. Preguntáselo. ¿Son intocables? Son, soy una señorita. ¿Y qué te está diciendo una señorita? ¿Te está diciendo que les bailás a ellos muy sexy y los tratás de seducir? Yo no me acuerdo. A ver, antes, antes... A ver, ¿no te acordás nada cuando salís del boliche? Alguna vez yo no me acuerdo de nada. Pará, pará. Esto lo vamos a decir de verdad. Nos podemos reír, está todo bien, bien, sí, sale el boliche. Digo, pero no está bien. Digo, que los chicos de hoy salgan, se mamen tanto, chupen tanto, que terminen ahí desmayados, terminen mal, no se acuerden de algo. Digo, hablemos en serio, porque esto es un tema serio. Digo, hay veces que mucha gente recurre al alcohol para ahogar penas, ¿no? Para tapar frustraciones, para correr los problemas. Y el alcohol no es un amigo que te viene y te da una mano y te dice, vení que te saco de acá. Te hunde más. Digo, te liquida. Podés tener una emoción momentánea, y después te hace pelota, te hace mal el organismo, te hace mal. Digo, ¿a vos te estás tapando algún bajón con esto del alcohol o sentís que estás en un momento de fiesta que no querés que nadie te joda? ¿Qué es lo que te está pasando? Y yo estoy disfrutando la separación. Con mi novio no podía salir. Estás disfrutando la separación. Tremendo. Ahora, Yesenia, ¿a vos te preocupa el punto de decir lo que decías recién? ¿Puede estar ahogando alguna pena, algo? Sí, totalmente. ¿Es todo lo contrario para vos? Sí. ¿Le pegó feo? Sí, porque cuando está coherente podés hablar. Es una persona normal en la cual si quiere reírse, llorar, totalmente borracha, no. Es incoherente. ¿Y cuando sale el boliche tu amiga? No, a veces ni la veo cuando sale. Pero ha llegado a hacer cosas como qué. Decía, contámelo, ya está. ¿Ya estamos acá? ¿Estamos en el barro? ¿Estamos en el barro, chicos? ¿Ya está? Irse con el patovica de la puerta, por ejemplo. ¿Con el security, seguridad? Correcto. ¿Se levanta en seguridad? Sí, para después poder ir totalmente gratis. Ah, por más... ¡Se cubre seguridad! Pará. Dale sonrita. Pará, pará. Pero pará. ¿Vos hiciste eso para entrar gratis? Por más que no sea lindo el chico, por más que no te guste, decís, bueno, estoy con él, te explotas el paso gratis. ¿Cómo? No, soy amiga de lo de seguridad. ¿De verdad? ¿De verdad? Conozco... Donde voy, me conocen. ¿Donde vas, te conocen? Sí. Qué peligroso. Ahora... A ver, ¿cómo era ella cuando estaba de novia? ¿Cómo era antes? A ver si senia... No. A ver... Era una señorita. Era una chica bien educada. Y ahora que es una zarpada. Sí, totalmente. ¿Te habla distinto, por ejemplo, cuando sale el boliche? Sí. ¿Te maltrató alguna vez? No. No. ¿Te gritó? No, pero, por ejemplo, me llaman el remisero para decirme que se perdió el celular, la llave. Imaginate. ¿Y a qué tenés miedo? ¿Por qué te pones en ese rol tan controladora? Porque es como la Charlotte Canija del, no sé, del coloruano, chico. Ella es como la copita de champagne, champagne. Y de verdad están preocupados por ella, en serio le digo, ¿eh? Totalmente. De vuelta digo, todos se pueden reír, todos se pueden reír, pero la que tiene problema es ella, en todo caso. Y vos estás preocupada, hasta el punto la querés ayudar. Y obvio que la queremos ayudar. Y cuando venís y le planteás estos chistes, estás en condición, todo el tiempo, ¿cómo te responde? Se enoja y te dice que no, que no te metas en su vida. ¿Vos creés que se están metiendo demasiado en tu vida? Sí. Sí, sí, sí. Ya soy una chica grande. Tengo 27 años, ya no tengo 15. Y vos pensás que... Salgo, entro cuando quede en mi casa. ¿Pensás que lo que estás haciendo está bien? Yo creo que sí. Ahora, vos cuando salís al boliche, ¿todas las veces que salís al boliche te emborrachás? Algunas veces. No, no, no. Contame, decímela la verdad a vos. Mentira. No soy, no soy emborrachada. Siempre porque salimos todos los fines de semana y parecemos que fuéramos, en vez de ser sus amigas, las custodias, porque tenemos que estar atrás de... Ah, es una diva ella. Porque está todo el tiempo tan actualizada y perdida. ¿Vos sos como una especie de diva cuando entras al boliche? ¿Vos creés que tus amigas te abran paso? No. Florcita que va. Andá vos, negro, andá vos adelante. Pa, mandate vos nomás. Y va levantando algo. ¿Ella es como la cari linda la que atrae a los imanes? ¿O sos vos? ¿Qué sé yo? En realidad es la más fácil. ¿Eh? ¿Es la más fácil? Pará, 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 pará. Yo veo esta foto, por ejemplo. ¿Vos sos la fácil de grupo? Qué feo. ¿Qué es la fácil? ¿Qué es ser la fácil? Mirá, estos son amigos. Mentira. Amigos de dónde? Estamos tomando de diversión. Pero, ¿los conociste en ese momento? Ah, ¿yos son amigos? Sí. Ah, vos sos amiguera. Ahora, respondeme esto. Yo soy muy social. ¿Qué es ser la fácil? Yo no soy fácil. ¿Qué es ser la fácil? Yo soy sociable. ¿Qué es ser fácil? A ver, pará, explícame, ¿qué es ser fácil? No. Es hablar. ¿Eh? Hablar con los demás. ¿Qué es ser fácil? Explícamelo vos. ¿Qué es la fácil del grupo? ¿Qué es la fácil del grupo? Por un chandón, un beso. Tenés una vuelta. Y mucho más también, es tema de ella, no es grande. Chico, bueno. Vamos a una pausa, ya venimos, me toca relajar un poco. Por una copita te doy un beso y te mando la pausa. Dale, Juan, dale. El mediodía, de verdad, es una fiesta. Hay una amiga que está acusando a la otra amiga. Son amigas de toda la vida, chicos, se conocen de mucho. Una es más grande que la otra. La está acusando de ser una fiestera, de ser fácil. Le dijo, vos por un champán o por una sidra das un beso. Y dice, cuando te doy un trago, da un beso. Y no sé por qué tipo de tragos, una sidra, qué, qué. No sé, un abrazo. Y preguntale. Da el teléfono, preguntale vos, no sé, qué sé yo. Y por un... ¿Qué? Por una sidra el teléfono, ¿no? Por una sidra el teléfono. Mirá, mis amigas, mayormente cuando quieren tomar, recurren a mí. ¿Ah, por qué? Y porque los chicos se me asoman con una botella y sin pedirle nada. Y ustedes están al lado mío siempre como usted de aquí. ¿Tus amigas son vividoras de vos? Sí. ¿100%? Perdón, yo me compro mis cosas porque de vos no dependo, querida. Estás totalmente equivocada. Si vos por una botella te regalás, tema tuyo. Largalo. Sin contar lo que pasó una noche. ¿Qué pasó, Carolina? Hace muy poquito. Si tiraste el punto insupensivo, ya está. Ya estamos acá, tenés que decir todo. ¿Qué pasó? Este sábado, que se habíamos salido, recién estábamos conociendo a un chico y ella se fue a la barra para que traigan la jarra loca para ella. Pero me la hice pagar y no entregué nada. ¿Cómo? Perdón, chica. O sea, están hablando en un código y yo no estoy comprendiendo. A ver, ustedes en algún punto, digo, le dan plata al de la barra, como siempre, la guita que me ha sacado, el de la barra, veate, nunca, tomá, tomá un trago gratis. No, nosotros, vamos ahí, tomá, tomá, no tengo más, estoy bien chastado, estoy fundido. Y ustedes van, claro, son bonitas, tiran ojitos, pa, pa, pa. ¿Ella es la seductora serial? Digo, que con tal de conseguir lo que quiere, hace lo que puede. Lo que sea. Lo que sea. ¿Qué la viste hacer, que te sorprendió que vos decís, para qué la viste hacer a Carolina Ayer, que en algún punto vos dijiste, ya está, hasta acá llegó, estoy preocupada de hablar con mi amiga. Por ejemplo, meterse al baño de mujeres y pasar al pibe. ¡No! ¡Si no tomen el baño! No, te equivocaste ese día, era una chica de pelo corto. Mentira. ¿Vos entraste con una chica de pelo corto o con un chico al baño de mujeres? No, entré con una chica de pelo corto, nada más veníamos charlando, no era un hombre. Mentira. ¿Me confundiste? Se llamaba Ale, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba? Ale. ¿Ale? Ale. Ale se llamaba. ¿Y por qué te acordás vos? ¿Era lindo? No, tenía una boca seductora y ella dijo... ¿Y ella qué te dijo? A este le saco todo, Jess. ¿Qué le saco todo? ¿Le saca guita? ¿Le saca...? ¿Qué le saca? Y pregúntale. ¿Qué entró a hacer al baño? ¿Qué entra...? ¿Qué le saca...? No, le saqué una copa nada más para que me dé un poco de champán, era eso solo. ¿Pero lo entraste al baño de mujeres? No, jamás. No. Jamás. Bueno, le preguntamos a Tami. ¿Perdón? Le preguntamos a Tami. ¿Tami? Y sí, es nuestra amiga. Tami es otra amiga. La que siempre la estamos cuidando, la tenemos que llevar a la casa y si nosotras nos vamos, porque ella se pierde totalmente, ¿eh? ¿Sí? Yo no quiero que tra... Todo el tiempo... A ver, si vamos... El domingo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el domingo? Me llamó el remisero diciéndome que había perdido la cartera, se la había olvidado. ¿Entendés? Bueno, pará, pará. Vamos a dar más pruebas. Porque en esta historia, amigas, se están prendiendo fuego. Yo no sé cómo van a volver después al barrio. Bueno, chicos, conversación telefónica. Silencio, por favor. A ver. ¿Mensaje tuyo? A ver, vamos a ver. A ver. Hola. Karo, disculpame, ¿podés llamar, nena? Porque recién me llamó tu mamá, re preocupada, que no sabe nada de vos. Al final sos un tiro al aire, nena, sos una cañita voladora, nos tenés a todos preocupados. ¿Podés contestarme o llamarme, querida? Esto parece un llamado... Esto parece un llamado de mi mamá, ¿no? Más que un llamado de una amiga. Sí, es cierto que lo tengo a mi mamá yendo a bailar conmigo. ¿Y vos pensás que en algún punto, digo, llama a la mamá, ella tiende a llamar y dice, ay, ya la voy a buscar, en vez de cubrirte. Claro. ¿Te expones, hijos? Me expone. Te expone. Me deja vivir mi vida. A veces le decimos que está durmiendo en casa, o cuando falta trabajar. Bueno, ya sabe la mamá, entonces cuando te está diciendo eso, ya está. Olvidate. Te está mintiendo. Está en casa. ¿Y no está en tu casa? No. ¿En qué casa está? Y no sé, no tenemos dirección, porque apaga el teléfono. Ah, apagás el teléfono. Déjame ver otro audio más. O sea, vos te sentís la madre en algún punto. Sí, pero si me llama la madre, el hermano. No, cómo zafás, toda la familia. Hola, cara, ¿me querés decir dónde estás? Te estoy buscando desde las 3 de la tarde y son las 5 y desapareciste desde anoche. Quiero saber si estás bien, llamame cualquier cosa. Nena, siempre me hacen lo mismo. ¡Oh! Son las 5 de la tarde y vos no aparecés del día anterior. Sí. Sí. ¿Y qué estás haciendo? Me voy a... Me voy a... ¡La biblioteca! ¿Te vas a dónde? ¿A leer un libro? ¿Al parque? Yo voy al parque. Capaz que sigo tomando una cervecita para terminar el día. A estos días de calor te presta. A ver. ¿Qué... ¿Por qué pensás que tus amigas están preocupadas de una amiga acá, traerte acá para decirte, estoy harta de que mi amiga esté en esta situación? ¿Qué piensás que les está pasando a tus amigas? ¿Cómo la definís a ella? Si yo le pido una definición tuya, te mató. ¿Cómo la definís hoy a ella, a tu amiga? Una metida. Bueno, es otra cosa. Una metida. Peor que mi vieja. Peor. ¿Y qué más? Te estás midiendo, ¿no? Como que estás por agregar algo que... Decílo. Decílo, ya está. ¿Cómo la definís? Esa sonrisa. Decílo. Más allá de sobreprotectora, no sé, envidiosa. ¡Eso! Ahí está. Ahí quería llegar. ¿Viste que había algo más? Había algo más. ¿Vos la envidiás a ella? ¿Qué? ¿Qué sé yo? No sé. El alcoholismo. ¡Un champán! ¿Le podés envidiar algo a una persona que no sabe cómo se llama? ¡Un champán! ¿Que no te reconoce? ¿Qué razón? ¿Que zorrea al novio de tu amiga? ¡No! No, eso no se envidia. No. Perdón, que zorrea es como que lo icardea. O sea, que le quiere levantar el novio a tu amiga. Y es la amiga de ella también. O sea, eso no se puede envidiar. No, no, jamás haría de eso con una amiga, no. O sea, oh sí, estoy mirando a tu novio y que... ¿No te lo dice? Claro, no te lo dice y si no que va y lo seduce. No, no te lo dice. Si tiene un vaso de agua no lo va a sabiar. Está el pibe bailando acá. ¿Cómo va? ¿Y viene ella? ¿Hace esas cosas? Algo así. Algo así. Más complicado. O sea, menea, perrea. Claro, un vaso de agua sos el novio de la amiga. Un champán, ya no sabés quién sos. ¿Y vos tenés miedo? ¿Vos estás de novia? Sí. ¿Y con tu novio? No, muy buena relación. ¿Y cuando se toma un champancito? No, gracias a Dios, él no sale con nosotros porque trabaja. A ver, pará. Ponle que se sale en una noche. Sí. ¿Y vos tenés que ir al baño? Sí. ¿Vos le decís a Carolina que te acompaña o lo dejás bailando con tu novio? No, porque él sabe lo que tiene que hacer, en cambio... ¿Quién sabe? Él. Él. ¿Y si no? ¿Y si ella le empieza a bailar sexy? Y ya pasó. ¿Qué pasó? La provocación. ¿Ella lo provocó a tu novio? Llegar a mi casa a tres de la tarde en un estado crítico, mi novio durmiendo y ella... No, horrible. ¿Ella qué? ¿Qué? Deporable. ¿Lo querías besar a tu novio? Quererse acostar en la misma cama donde mi novio dormía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto vale todo, chicos, de verdad! O sea... ¿Vos llegaste a las tres de la tarde a la casa de ella y querías acostarte con el novio? Jamás. ¿Y qué estás mintiendo? Jamás. Yo al menos que me acuerdo, no. Claro. Chicos, también con esa excusa del no me acuerdo se han hecho tantas cosas. Se han mandado a auto los estratosferos, chicos. Yo no recuerdo eso, ¿me entendés? O sea, vos en ese estadio, digamos, perdés la memoria... Por eso durmió en el sillón. ¿Y a tu novio le parece una chica linda a ella? Porque es peligroso eso también, chicos, ¿eh? En realidad me dice que es linda, pero lamentablemente... ¿Qué? Facilón. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¡Facilón! Esto me hace acordar una historia. ¡Uh! A ver. ¿Te acordás la historia de la moto? ¡Uh! Pero esa historia de la moto la tenemos todas. ¡Cómo no lo voy a hacer! Pará, pará, contala. ¿Cuál es la historia de la moto? ¿Viste que te hacés la monjita? Pero pará, ¿cuál es la historia de la moto? Contálame, ya está. Digo, si lo vas a tirar, la gente quiere saber... ¿Qué pasó con la moto? Se puso acaramelada con un chico que le dio cuatro copitas de champán y cuatro era poco encima. ¿Y por qué estábamos en el show de problema? ¿Y qué pasó? Y saliste corriendo con el chico y te subiste a la moto, desapareciste. Obvio, si me llamaron por teléfono diciendo que en mi casa había un problema, nena. ¡El champán las pone mi moza! ¡Las pone mi moza, chicos! Bueno, esto es lo que está pasando en este mediodía. Vamos a ver una prueba más, ¿les parece bien? Porque de verdad, son dos amigas que digo, las dejo cinco minutos más y se pudre todo en sed. A ver, vamos a ver un par de fotitos. A ver. ¡Caro, ¿dónde estás? Te perdí de nuevo. Ah, ya son los WhatsApp ahí adentro del boliche. Sí, reírse para no llorar. Acá estoy, en la barra de madera con unos chicos. ¡Uh, mirá este! Parece Ale. Bueno, Caro, ¿dónde estás? Estoy en la barra. Caro, Caro, eh, Caro, Caro. Caro, contestá, Caro, la madre. Hola, disculpa, mi nombre es Leandro. Encontré este celular, me acerco a la puerta y te lo devuelvo. Suerte que hay gente como Leandro que se lo devuelve, chicos. Pero ¿te ha pasado muchas veces esto que le...? Que ella, en vez... Ah, le dice, dame el teléfono que agarra y se lo da, en vez de darle el número. Y porque no puede ni escribirlo el número. Claro, dice, toma vos y dice... Anotame el número. Después te dice quién era, yo sé. Eso sí. O sea, y agregá boliche hoy, tres de la mañana, boliche cuatro, boliche... En ese momento, no me acuerdo, creo que se me cayó desde el bolsello del vestido. Y suelo ponerlo siempre acá. Y ese día, ese momento, se me cayó de la mano. A lo Larisa Riquelme, ahí, en la Lola. A la Lola, exacto. Claro, en zona segura. Sí. ¿Y el muchacho lo sacó de ahí o vos se lo diste? No, se me cayó porque se arrodilló seguramente. Se arrodilló. Paren, paren, paren. Se arrodilló porque se cayó algo, chico. Yo me puedo arrodillar porque... Uy, se me cayó. Ya está. Digo, ya está. Ella es de las chicas, viste, cuando están en los boliches, son frenéticas. Bailan y bailan y se pierden. Claro, no pueden llevar el ritmo. No puede llevar el ritmo. O sea, no le importa, está en su frecuencia. Estás bailando perreo y ella por ahí te está bailando salsa. ¿Salsa baila? Digamos. Se me la harina de salsa. ¿Qué tipo de música bailas? ¿Qué te gusta? Se me la harina de salsa y... Báilate un poquito de salsa, a ver cómo bailas. Vení, Rolo. Vení, Rolo. Vení, Rolo. Vos que me hablaste muy bien de ella, ¿eh, Rolito? Vení, a ver cómo bailas. Ponete algo de salsa, si tenemos... Mi amor... Ahí está, mirá, mirá, mirá. A ver cómo es esto. A ver. A ver un poquito. Agachate. Agachate, me dice Rolo. ¿Por qué le dice agachate? Dios mío. Bueno, bien, 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 bien. Perdón, pero en un momento le soltás la mano y vas así. Ve que, ve que, ve que, ve que, ¿eh? ¿Te gusta el trencito, perreo, cinturita? Me encanta bailar reggaetón. ¿Te gusta el perreo? Me gusta perrear. Vení, Rolo. Vení, Rolo. Vení, Rolo. Vení, vení. Vamos a bailar reggaetón. Quiero saber cómo es. No sé qué es lo que pasa en el boliche. ¿Qué pasa, Rolito? Vamos a bailar reggaetón. Poneme reggaetón. Dale. Cuando a ti te toca, todas las ambas juncan en ese boom, pues te chocas, chocas. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, con el sol, solo matamos como el tequi, 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 tequi. ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, 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 Rolito. ¿Sos muy buenos? Chicos. Qué bueno que iba bailando Rolo. Rolo, cada vez que haya baile vas a venir vos, Rolito. Tremendo. Rolo, Rolo podría ser tu tipo así. Algo así, tipo, si hay un chico que baila bien, ponele. Un chico que baila bien. Por más que no sea tan lindón, digo, qué sé yo. ¿Es un pibe que suma? Suma, sí. Que tenga el swing, la sangre. Que venga acompañado de algo en la mano, seguramente. Claro, con una copita y ya está. No, con jarra, lo que venga. Con lo que sea. O sea, vos decís que tu amiga, porque ella le dijo a usted que son como envidiosas. A todo tu grupo de amigas, a vos y a tu grupo de amigas. ¿Vos pensás que ella es como un oportunista? Si un chico que tiene algo de plata o algún trago, va y se le pone al lado. Realmente antes no lo era, pero hoy por hoy es eso y mucho más. ¿Qué mucho más? No, no, decilo. ¿Qué se lleva? No, porque de golpe te parece lógico. Hacemos la previa en casa, nos vamos tranquilas a un boliche, no pasaron 20 minutos y está arruinada. No. No. Yo empiezo tomando un vasito de Fernet. Soy fanática del Fernet. ¿Sos fanática del Fernet? ¿Qué título este? Soy fanática del Fernet. Ahora, pará. Vos sentás al boliche y ya a los 20 minutos ya no sos más Carolina, estás en otra galaxia, digamos. No, solo sigo tomando porque me gusta. Se llama Carol. Carol, ah, a partir de ahí es Carol. ¿Y por qué te reís? Bueno, pero uno se pone un nombre diferente en el boliche. Ah, pará, no me jodas. ¿Vas al boliche y sos Carol? Claro. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Carol, sos 6. Claro, claro. Te cambio para... Te cambio para que... Tiene como aires de diva ella de las amigas, ¿no? ¿Sos como una especie de diva en algún punto o no? No sé si diva, pero sé que atraigo a los hombres cuando bailo. Esa es como tu sex appeal, digamos. ¿Cómo que vos decís que te pones a bailar y se para el boliche para mirarte? Bailo bien. Bailás bien. ¿Vos bailás bien? Yo bailo. ¿Vos bailás? Tranquila. Tranquila. Son más relajadas que ella, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué te pasa... Perdón, chicos, a ver, a ver. ¿Qué te pasa cuando la ves así? Ahí tenés la rosa. ¡Ah, estas son las florcitas! ¿Qué sentís cuando la ves así? Ella se siente bien. Genial. Pero si ella, en 15 minutos, está tirada en el piso, no la vamos a cuidar más. Ya dijimos. ¿Están pensando en sacarla del grupo de amigos? ¿Ya no la reconocen? Que salga sola. Que salga sola. Una vez me sacaron del grupo. ¿Del grupo de WhatsApp? Sí. ¿Te sacan del grupo de WhatsApp, chicos, de la muerte? Es como que no te convoquen a la selección. Es así. Sos el Icardi y el Patón Bautza, ¿me entendés? No, no, te convocan más. Ahora, perdón, no, porque... Yo voy a preguntarle a alguien, experimentar en el caso, para mí siempre que recurro a ella a la solución. Ani, vení. A ver, chicos, un mic, por favor, un micrófono ahí por ahí. ¿Tiene un micrófono? Ahí estamos. Vení, Ani, vení. ¿Qué se hace con una amiga que está como descarrilada? Yo creo que la veían bien. No de los nombres, como siempre se hace al aire, porque después tus amigas llaman acá. Venía bien, estaba de novia, todo bárbaro. No te voy a hacer perreo, tranquilo, ¿no, chicos? A ver, ¿qué se hace con una chica que está así? Y es muy difícil, hay que aconsejarla. Siempre tenemos una amiga que se va de cauce, ¿no? ¿Estás pensando en Julieta o siempre que...? ¿Con quién estás pensando? ¿A quién es Julieta? Siempre acá es Julieta. Bueno, siempre hay una amiga que se gana el champagne perreando. Pero, perdón, pará, pará. ¿Cómo hacés, perdón, cómo hacés para separarte, decido, de no sentirte la madre de tu amiga, sino como amiga, aconsejar, así, che, nada más. No, es muy difícil, pero hay que agarrarle el domingo, charlar. ¿Y qué le dirías vos? No, es que es muy feo ver una amiga destruida, digamos. Es muy feo, chicos. Pero bueno, no, está bien lo que hace ella, lo que pasa es que... No, 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 no sé qué va a pasar. No, no sé si entiende en un punto qué es lo que le pasa. No está entendiendo del resto de las amigas. Está como en otra frecuencia, ¿no? Gracias, Ani. A ver, a ver, a ver. Listo, vamos en serio. ¿Qué sentís, digo, como amiga de una chica que la que... ¿Hace cuánto se conocen ustedes? ¿Más de 20 años? 18. 18 años. ¿Qué sentís que tu amiga hace 18 años, chicos, una vida entera? Está perdida en el alcohol y no reacciona a que es una linda piba y puede salir adelante de otra manera. ¿Pero vos qué sentís como amiga que te diga, mis amigas no sirven, no están en lo mismo, salgo sola y ya está? Mentira, porque es rarísimo que salga sola y siempre nos viene a buscar. Siempre. WhatsApp, la bloqueás, te habla por Facebook. ¿La has bloqueado? Obvio. ¿O sea, la bloqueás WhatsApp? Sí. ¿Ya te hartó, de verdad? Sí, me cansó. ¿Y te habla por Facebook, te habla por otras herramientas digitales? Sí, si no te llaman privado. Ah. Y ahí cae y dice, hola. Ah, no sos del servicio del cable o del teléfono. ¿Qué pasa, Karol? Claro, ya sabés qué es eso. ¿Salimos? No tengo con quién estar. Bueno, dale, vamos. ¿Para qué le avisó a tal? Bueno, dale. ¿Te pide plata? Sí. ¿Te pide plata? Pagarte el remis, el taxi. A ver. Mentira. ¿Por qué mentira? ¿Por qué mentira? ¿Cuántas veces nos invitaron? No. ¿Cuántas veces? Chicos, que yo estaba bailando, le dijiste, ¿nos llevas hasta casa cada una? ¿Y quién se iba en el auto después? Vos decís, ibas adelante. Yo me bajaba, vos quedabas. Vos ibas adelante. Sos la última a dar la vuelta. Sos la última a dar la vuelta. Ok, señores. A ver, a ver, a ver. Me mata. Esto pasa mucho en los grupos de chicas jóvenes. Tema de boliche, conocer a un chico. ¿Sabés cuándo pasa, y esto no lo pensé mucho, cuando tus amigas querían mucho al exnovio? Que lo extrañan, ¿viste? Cuando decís, che, este pibe la tenía re bien, estaban re bien juntos. Y quizás a veces por dolor o por despecho, dices, ah, ¿viste? Vos me dejaste o tal cosa. Pum, tira bomba. Quizás por eso, no sé, siente emborracharse y olvidarse las cosas. Un bajón. Cerrame la votación telefónica. Vos estuviste llamando. Vamos a ver los porcentajes, a ver de qué lado estás. Vamos a ver. Mirá, Yesenia. El 52% de la gente está de tu lado. Parejo, ¿eh? El 48% está de tu lado, Carolina. Casi, casi igual. Vení, por favor, para acá. Vení, por favor, para acá. Vamos a ir al cono del silencio. Acá se van a tener que decir las cosas en la cara. Las cosas en la cara, chicas. Vamos, por favor, despacito el escalón. Vamos acá, son dos chicas jóvenes. Ponete acá, ponete acá. A partir de ahora vamos a cortar el micrófono. Bajamos el cono del silencio. Y cara a cara van a intentar solucionar o no el conflicto. O sea, pueden quedar calladas si quieren también, ¿eh? Pueden notar lo que sientan de verdad. Después las cosas que se dijeron, algunas con humor. Viste que detrás del humor se escuda la verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zorra! le dice, claro. Y vos decís, si me dicen otro tono es tremendo. Cono del silencio para ustedes. Vamos. Dios mío. Qué caso el de hoy, ¿no? ¿Cuántos del otro lado dirán yo tengo un amigo igual, tengo un amigo igual? Estoy pensando en este minuto íntimo. Mirá, 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 mirá como la mira Yesenia. Como diciendo, ¿vos qué te pasa, nena? Madurá, crecé. Le dijo zorra, le dijo de todo, ¿verdad? La cuido como si fuese un bebé. Y ella se siente sobreprotegida. Impresionante. La otra la sacó a bailar a Rolo, casi le da tres vueltas. Rolo no está en la misma frecuencia. Tiene una energía tremenda. Carolina está explosiva, soltera, disfrutando. Y quizás las amigas quieren que sea una chica más seria, ¿viste? Y ella se encuentra en la plenitud. Está diciendo, quiero salir, quiero divertirme. El tema es que se tiene que cuidar, obviamente, ¿no? Los excesos del alcohol no están buenos. Hay que ser prudentes, hay que beber con moderación. La verdad, todos los chicos no hacen salame, no te hace bien eso, ¿ok? 4, 3, 2, 1, tiempo. Levanta el color de silencio. A ver, Cisenia, llegaste acá al programa planteando que tu amiga es una fiestera, está descarrilada. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Lamentablemente sí hubo acuerdo. ¿Por qué lamentablemente? ¡Hubo acuerdo, señores! Bien, 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 bien. ¿Qué pasó? ¿Qué acordaron? No, va a dejar de tomar un poco. Se va a dejar, va a dejar que ayudar con el alcohol. Y bueno, totalmente, ¿no, Karol? Pensando que, bueno, que mis amigas están preocupadas y que una de las cosas era dejar de tomar un poquito menos. ¿Dejar de tomar? Dejar de tomar. O sea, tomar un poquito menos, ¿no? Dejar de tomar un poquito menos, ¿no? Es como que querías que te querías tomar más, ¿me entendés? Dejar de tomar. O sea, tienes que dejar de tomar. O sea, respetad, y esto está bueno. Pónganse a pensar, digo, que acá tuviste como ese click de coherencia, así que tus amigas lo único que quieran es desearte el bien. Digo, un amigo no te quiere arruinar la vida. Está preocupada. Digo, tu amiga acá, viene acá, juntá voluntad. No es fácil venir a la tele y decir, che, estoy preocupada con una amiga que está bien que se está divirtiendo, está bien que esté soltera, pero está descarrilando, ¿viste? Cuando ya ahí, ahí te hace el click de que te preocupa. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes en casa también. Si tiene algún amigo que está en esa, o está en la droga, o está en... Y cree que es el más capo, a veces termina siendo el más boludo de todos, ¿me entendés? Y que no genere el disfrute, el placer de verlo, porque se está arruinando la vida, de verdad. Entonces está bueno que haya amigas como ella, que te puedan marcar y decir, flaca, divertite, pero cuídate. Digo, no es estar con cualquier pibe, no es estarle alcoholizada todo el tiempo, menos, digo, ni una señorita ni un señorito queda bien, ninguno queda bien. Por eso está muy bueno lo que hiciste, ¿sabés? Bueno. De verdad, porque nos reímos un poco, si se contaron anécdotas, todo bien, pero se tiró un par de dardos, que está bueno que hiciste así, y que se lo marques siempre, y vos también a ella, cualquier error que tengas. ¿Eh? Un placer conocerte, de verdad. Cuídate, dale, cuídate. Un placer, vayan por allá, vayan por allá, de verdad, increíble, tremendo. Che, vamos a relajar un poquito, hacemos una pausa, dame unos minutos, porque de verdad que estuvo... Viste una mezcla de sensaciones, me tomo un mate, estamos acá, estamos almorzando juntos en este mediodía, ¿qué hace acá? Ya venimos con un caso tremendo, dale. Gracias. Después de tantas emociones, acá estamos. La verdad que me da un poco de nostalgia, porque me acuerdo cuando tuvimos un caso que fue casi un antes y un después en el show de Problema. ¿Se acuerdan del Pato? Ese Pato Bartolo era, ¿no? Cuando vino acá al piso, que generó una revolución, todo el mundo hablaba del Pato, se terminó escondiendo la escenografía. De verdad que fue un caso tremendo, era una vecina que denunciaba al vecino de que tenía un pato en el barrio y que ese pato iba a hacer las necesidades de su casa, ¿no? Lo limpiaba, no lo cuidaba, nada. Vamos a recordar ese caso, porque les quiero contar algo que por primera vez lo estamos haciendo en el show de Problema. Acordate de esto, acordate conmigo, lo disfrutamos, lo compartimos y después te cuento un detalle que es verdad que está muy bueno. Mirá. Mi vecino tiene una mascota que entran a mi casa, ensucian. Todos los vecinos del vecindario se quejan y él no hace nada. Yo le pongo la comida a los perros de los vecinos ahí afuera cuando sobra y apenas pongo los platos, los platos para los perros, los patos entran y le sacan. ¿Los qué? ¿Hay un pato en el vecindario? Sí. ¿Vos tenés un pato de mascota? No, no tengo uno, tengo dos. ¿Cómo tenés dos patos de mascota? Claro, el pato y la pata. ¿Es que lo tenés suelto ahí en el barrio? Entran a mi casa, entran a ensuciar y vos no haces nada. ¿Y yo qué culpa tengo? Eso lo suelto a las seis de la mañana, hasta las doce no lo entro. Son como unos perros. Este es el pato al que estamos hablando. ¿Para vos es un irresponsable él? Sí, porque lo tiene que tener en su casa, no afuera. ¿Este es el pato en tu casa? Sí, mire. ¿Este es el pato? Ahí lo están viendo. Ahí te manchó todo. Sí, me manchó todo. No, no. ¿Qué decís vos en este momento? Jonathan, mira, uno, dos, tres regalos acá te dejó. No te vas a decir quiero ir a cagar al pato. Le damos una vuelta al problema y vamos a recibir al pato de la discordia en el show de problemas. No, no, mirá lo que está dejando en la muestra. No, no, no. Piensa correr al pato. Anda a correr el pato a ver qué va a hacer el patito en este mediodía. Se va el pato, chicos. Se fue el estudio del pato. ¿Dónde está el pato? Se está usando como la persona que tiene que limpiar las cosas que hace el pato. O sea, la macana que se manda el pato, la necesidad que tiene el pato. Y él no hace nada porque son animales. ¿Qué pasa, pato? Pato, pato. Es acá dentro del estudio, pato. Le voy a pedir a la producción que baje el cono del silencio. ¿Mondrán un cerco en la casa para que pueda estar corriendo pero que a la vez tenga algún control en el barrio y no sea tan atorrante de ir por cualquier casa dejando ahí un regalito? No, no, yo iba a un acuerdo. ¿Qué propusiste vos? Que le iba a hacer un cerco. Un cerco, tipo un alambrado. Podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Que él haga el cerco, que vos cada tanto los días que él no está algo le puedas dar, esa comida que le das a los perros un poquito que te sirve y le tirás a los patos. Sabés que ya no te van a molestar más en tu casa. Pero quizás para tener una buena convivencia te está ofreciendo algo. Pero para vos no. No hay acuerdo. No hay acuerdo, muchachos. Bueno, eso fue lo que pasó. Más allá de que nos divertimos con el pato, fue toda una sensación. No hubo acuerdo entre los vecinos. Hablamos con la producción y dijimos, che, y si vamos a ver si esto del pato de desposta pasa de verdad en el barrio. Claro, ¿será así? ¿Será una exageración de la vecina? No hubo un acuerdo. Agarramos, nos fuimos en un auto, fuimos ahí al barrio Los Pinos en Villa Soldati y fuimos a ver cómo era el barrio. Yo quería conocer, quería estar ahí en el lugar. Por eso es la primera vez que lo hacemos acá en el Juego de Problemas y de verdad te digo que fue un placer ir allá a conocer. Esto fue lo que pasó. La historia del pato contada en primera persona. Acá estamos en el barrio 26 de Junio, esto es en Villa Soldati. Hola, Juana. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo está la cosa ahora? Y nada, lo mismo que siempre, los patos, todo sigue igual. ¿Nada cambió después del programa? Nada cambió. Allá está uno de los patos que está esperando para venir. Así ya está suelto, ya está listo solamente para venir para acá. Esto es todos los días así, ¿no? Si vos entrás acá, de repente vos estás limpiando y viene el pato y tiene chastra. ¿Y el vecino no se hace cargar? No, y encima tiene el descargo en decirme, yo ya le hice el coso para el pato. ¿Qué coso? ¿El alambrado? El alambrado. Se hizo cargo, pero igual sale. Escapa el pato para venir para acá todos los días. ¿Estás cansada ya de la situación? Estoy cansada. Estás harta de la situación, ¿no? él me dijo que iba a cambiar y al final nada. Vos estás acá en la dina y tomándote unos matecitos y de repente cae el pato, cae el pato, cae el pato. ¿Este va a todo? Este va a todo. Acá está, mira el pato, mira el pato. O sea, entra y se va. A veces viene, entra a las... ¿Y se manda con confianza? Se manda, sí. Acá viene el pato, digamos, acá hace un desastre. Así. Hace su desastre y se va. Y se van. Y siempre están los chicos jugando aquí. Como ven los juguetes, están los chicos y el pato viene. Mira. Sí, a ver. Está el pato. Está el pato acá. Acá está el pato, acá entró el pato. Mirá, entonces queda acá el pato. Todos los días lo mismo. Todos los días. Ya ensució. Mirá, ya ensució. Mirá. Como todos los días. Ya entró, hizo sus necesidades acá el pato. Mirá. Sí, todos los días lo mismo. Buenas. Ah, encima viene el restaurante. Vecina. Ya sé, yo. Hola, cuena. Disculpa, vengo a buscar el pato. Ah, sí, mirá, ya me ensució todo acá. Mirá. ¿Me diste de comer esta tarde? Como siempre. ¿No habías hecho un cerco vos? Sí, hice un cerco, pero los perros me lo rompieron, los patos se me escapan. O sea, el pato te gobierna vos también a algún punto, no es ingobernable el patito este. Me mata esto que tengo que venir acá al lugar, vengo a Villa Soldati, el leo sigue igual, digo, no, no cambió nada. Todo el mundo habló del pato, el pato, imagina ustedes, lo vieron por la tele, estaba un caos, pero el problema sigue igual. Digo, ¿quién nos hizo cargo acá? Él. Ahí estábamos en la casa de Juana, que era quien acusaba en ese momento. La situación sigue igual, digo, no hubo un caos. Y lo llamativo, digo, llegar ahí, el barrio, la gente hermosa, espectacular, pero no sé lo que es la situación, estábamos hablando con Juana y cada dos minutos entraba el pato, no se podía, digo, ahí lo vieron ustedes, todo el tiempo el pato, y no es que entraba el pato así, hola, qué tal, no, iba hacia sus necesidades y se iba, entraba hacia sus necesidades y se iba. Yo mientras iba charlando con Juana me venía contando, ¿sabés Nico? Que llegamos al programa, sí, el pato famoso, divino, una celebrity, todo perfecto. El tema es que sigue acá, ¿me entendés? Un pato creollo, de verdad, cada paso ya sabés, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que hacía el pato todo el tiempo. Le decía, Juana, de verdad me preocupa porque tenés hijos, digo, la higiene también de tu casa, tenés que estar limpiando todo el tiempo, hay un vecino que es un irresponsable, ¿viste? Johnny, ¿qué tal? Llegó como dos horas después, vengo a buscar el pato, se lo llevaba, se iba y volvía el pato, ¿me entendés? Todo el tiempo, todo así, todo lo mismo. Y decía, bueno, increíble, necesitaba conocer la casa de Johnny, ¿a cuánto está de acá? Me imagino que está a cuatro cuadras, la casa y el pato, ¿se acuerdan? En el caso, en ese momento, el pato dominaba a los perros, era como el rey león ahí en Villa Soldati, tremendo el pato. Te juro, yo dije, me va a morder el pato, me va a ladrar, qué sé yo. Bueno, digo, pato soy yo, no, me reconoció, me dijo, bueno, cuestión es que, agarro a Johnny, le digo, con el equipo de producción, ahí vieron todas las cámaras, con los que fuimos, un laburo impecable, todos los chicos, vamos a buscar el pato, ¿dónde vive el pato? ¿dónde vive el pato? ¿vamos a buscar el pato? Lo encárgamos, fuimos a la casa de Jonathan, y esto fue lo que pasó. Este es el cerco que hiciste. Sí. Este cerco no sirve para nada. Y bueno, algo hice. ¿Qué hizo? Todos los días va a la casa, ¿qué hizo? Nada, esto es un domingo. Claro, lo deja acá y por ahí se escapa. Sí, por ahí se escapa. Por ahí no se escapa, se queda a veces. En realidad, hay que decirlo, Johnny, en algún punto está todo el día suelto, mirá, donde están las chicas, ahí también, donde están las nenas, ahí debería estar el pato, en algún punto. Pero bien cerrado. ¿Puedes meter el pato ahí en el cerco donde va? Mirá, se le mete ahí abajo del carro. Pero tampoco hace caso, ¿eh? Mirá, se te escapa. Estás indomado el pato. No, dejá. Pobrecito. Ahí está. Ese supuestamente es el cerco del pato. Ahí se debería quedar, pero entra y sale como nada del pato. Sí. ¿Vos te comprometés a hacer un cerco mejor delante de Juana, delante de las cámaras? Sí, ¿cómo que no? Disculpame Juana, pero nos vamos a ir bien. ¿Prometés tener un cerco prolijo para que cuando vos te vayas a laburar, por lo menos el pato no se escape de la casa de ella? Yo te prometo que voy a hacer el cerco, pero vos dos veces por semana me vas a comer al pato. ¿Puede ser eso? Sí. ¿Dos veces por semana? ¿Todos los días? Todos los días. No, bueno, pero dos besos por semana está mejor. Dos veces por semana y él hace el cerco mejor. Un abrazo con el pato. ¿Un beso? Dale un beso al pato. Pero ustedes sí se pueden dar un beso, ¿no? ¿Se pueden saludar con esta cola? ¿Podemos celebrarlo o no? Esto parece como el coro del silencio en el barrio, podemos decir, ¿no? Ahí está. Gracias. Ahí está. ¿Listo? No, quiera. Dale de comer los 30 patitos que van a tener. Ah, encima 30. Sí, siendo un chata. Bueno, podemos lograr eso aunque sea, ¿eh? Compromiso. Ahí está. Acuerdo entonces en el barrio y lo ves así en la pantalla. Bueno, chicos, me hicieron ir hasta el barrio. Me hicieron ir hasta el barrio, pero fuimos ahí a Barrio de los Pinos. Hay que ir a controlar lo que pasa, de verdad. Si no hay acuerdo, vamos a empezar a hacer estas cosas. Es el Nico Móvil. Empezamos ya, pero de verdad, un beso grande a la gente de Villa Soldati. Un placer. Y para Juana, por lo menos se lo sabemos el problema. Jonathan se comprometió y vamos a revisar después. Dijo que iba a ser una reja mejor y Juana que iba a alimentar dos veces por semana el pato. Después vamos a ver cómo sigue la cosa. De verdad que fue lindo. Fue lindo ir al barrio. Fue lindo ir a conocer. Miran mucho el programa y me encanta porque de verdad es una forma de mostrarles a todos ustedes que tenemos un compromiso hacia lo que pasa acá. No solamente un show de televisivo. La idea es que podamos, desde un granito de arena, empezar a solucionar esos pequeños conflictos que a veces suceden. Hay problemas que son muy grandes que vienen acá. Muy grandes. No podemos solucionar todos, pero algunos que pongamos de una mano, ahí vamos a estar ayudándote. Así que quiero que vengas acá al programa. Quiero conocer tu caso. De verdad, llámanos por teléfono 5218 9004. Tenés un caso similar, un problema con un vecino, un problema con una pareja, un problema con un amigo. Quiero que vengas acá 11 33 03 05 50 en nuestro WhatsApp. Te grabás un videito y ya estamos. Por Twitter, por Instagram, por Facebook, arroba showproblemas en 9 y también podés compartir como siempre interactuamos. Gracias al Pato, gracias a la gente de Villa Soldati, gracias a vos que siempre nos acompañás. Un placer divertirnos un rato acá y tratar de que la vida sea un poquito mejor. Sin problemas, pero con mucho show. Como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Chao. Chao.